Nosotros hemos realizado un pequeño póster cuya finalidad era comparar la impulsividad y la psicopatía en consumidores de cocaína según tuvieran esquizofrenia o trastorno antisocial de la personalidad. Y lo que hemos hallado es que no había diferencias en la impulsividad, pero sin embargo sí que había diferencias significativas en la dimensión de la psicopatía que está relacionada con la afectividad y las relaciones interpersonales, así como la percepción del miedo. Me ha parecido una experiencia muy buena, he podido estar con pacientes, colaborar, ayudar a la investigación, que considero que es la base de la medicina. Me parece una experiencia muy enriquecedora, he podido hacer estadísticas, he podido estar con el profesor, que se ha hecho un compañero de trabajo, nos ha ayudado a avanzar en el proyecto y nos ha enseñado cuál es la base de la investigación. Me permitirá abrirme puertas porque me ha gustado mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!